El trabajo de pretemporada de los Diablos en Querétaro ha sido intenso y el cuerpo técnico y jugadores lo han asumido con autoexigencia, aseguró el chileno Claudio El Cerrucho Baeza, y es que el objetivo es llegar muy bien a la primera fecha y durante la apertura 2022 pelear por cosas importantes. Todo se ha conjuntado para que el trabajo de los Diablos marche de manera positiva, desde los escenarios, la disposición del plantel y la llegada de los refuerzos, tres de los cuales ya tuvieron participación en los primeros amistosos y dejaron muy buena impresión. Al respecto, Claudio Baeza comentó. Vinieron jugadores de muy buena calidad, nosotros los tratamos de integrar rápidamente al plantel para que ellos también se sientan bien cómodos y puedan entrenar de la mejor manera y también jugar de la mejor manera. El otro día se vio en el amistoso que, sobre todo Sebastián, que mostró cosas muy interesantes también. Como te digo, todos los refuerzos son de muchísima calidad. Y, nada, o sea, entre más entrenamiento más nos vamos a conocer para llegar bien a la primera fecha. Como te digo, o sea, hay convicción. La convicción está intacta, la fe también. Y sabemos que trabajando y dando más del 100 vamos a lograr grandes cosas importantes. Asimismo, ha destacado el profesionalismo en las dobles y triples sesiones de entrenamiento. Yo llevo 10 años como profesional y uno más o menos sabe los momentos que obviamente lo mejor es descansar de buena manera y también alimentarse de buena manera, que acá el club obviamente te da absolutamente todo para que puedas rendir al 100%. Así que, te digo, estamos totalmente acostumbrados a la doble o triple sesión, no tenemos problemas. Así que, así que eso, el club también te da todas las comodidades necesarias como para poder descansar y poder rendir en los entrenamientos y en la cancha también. El chileno reiteró que la convicción del equipo está intacta, pues... He tenido la fortuna de los otros clubes que he estado, también he sido capitán. La verdad que soy una persona muy agradecida del club y también del cuerpo técnico, de todo lo que rodea a Toluca, también por elegir, uno por darme trabajo y el otro por este último tiempo me escogieron como capitán, así que lo tomo con mucha alegría, como siempre, con mucha responsabilidad. Como te digo, soy un agradecido del club y nada, o sea, a seguir trabajando y como capitán siempre trato de dar lo mejor de mí para poder ayudar a mis compañeros, tanto como dentro como fuera de la cancha. Con todo esto, el cerrucho Baeza no pudo menos que asegurar a la afición que puede esperar lo mejor del equipo en el torneo por venir. Estamos trabajando de muy buena manera, estamos con la convicción a tope, nada, decirle a la afición que confía en nosotros, que sentimos que tenemos una espineta clavada por lo anterior al campeonato, o sea, por lo que pasó en el torneo anterior. La verdad que, como te digo, nos sentimos todos con muchísima vergüenza y nada, decirle que apoyen en todo momento, que nosotros nos vamos a pelar el pillejo dentro de la cancha, como se dice, y que confíen y que vayan a alentar como no han alentado hasta el día de hoy. La verdad que, como capitán te lo digo, o sea, nos vamos a entrenar, si no es al 100, al 200%, sabemos que tenemos una deuda pendiente con ellos y la verdad que estamos todos bien convencidos de eso, que tenemos que darle una alegría al club o pelear en los primeros lugares o estar peleando el título. Es lo que se merece el club y lo que se merece también la afición. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.